Con su permiso, señor presidente. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 1 de junio de 2022. Reforma publica fotografías y denuncia del sindicato petrolero sobre su puesto de deterioro en Pemex. Antes Reforma cuestionaba al sindicato petrolero. Al mismo tiempo, Reforma y El Universal publicaron fotografías viejas y una añeja denuncia del sindicato petrolero contra petróleos mexicanos como si fueran nuevas. Los argumentos del sindicato son para presionar por privilegios, pero Reforma y El Universal se sincronizaron para atacar a Pemex y presentar supuestas faltas de insumos y medicamentos en Pemex. Instalaciones chatarra, sin mantenimiento, falta de dotación de ropa de trabajo, calzado y equipo de protección personal. Aquí vemos a ocho columnas, los dos. Su nodo sincronizado es digno de los Juegos Olímpicos. Dichas notas carecen de rigor periodístico, pues en la nota titulada Exhiben a Pemex con decadencias, Reforma publica anaqueles sin medicinas, que no son actuales. Tuberías muy deterioradas y un hospital cerrado hace diez años. Aquí vemos las fotografías publicadas en Reforma y El Universal y la comparación con imágenes tomadas ayer con notario público. En anaquel del hospital de Pemex en Picacho, la que publicó Reforma y la que se tomó ayer. Pueden apreciarse una copia de la primera plana de Reforma para que se vea que fueron tomadas ayer. El reportaje también muestra fotografías del supuesto hospital de Coatzacoalcos, que está en desuso desde hace una década. Aunque la clínica de atención a derechohabientes está enfrente, no la vio ni el sindicato ni Reforma, su actual aliado. Aquí vemos el hospital abandonado y la clínica de enfrente que funciona normalmente, pero no se ruboriza ni tantito por publicar cosas insustentos. Ya perdieron la pena. Además, Reforma presenta fotografías del cuarto de máquinas del hospital de Paraíso, Tabasco, incluyendo el equipo de bombeo. Primero, mismas que no corresponden a las condiciones en las que ahora se encuentran. Respecto al tema del vestuario y calzado de los trabajadores, la entrega del actual proceso de dotación inició desde finales del 2021. Hubo retrasos, por lo que se estima concluir en agosto. Sobre insumos y medicamentos, Pemex garantiza que en los servicios de salud se brinde la atención y suministro de medicinas a derechohabientes al 100 por ciento mediante la entrega directa en farmacia Pemex. Y si no hay inexistencia, se obtiene en farmacias externas y se proporciona al paciente el reembolso correspondiente. Sobre personal de servicios de salud, se reporta una ocupación del 95 por ciento de la plantilla vigente. Y en apego a la política del Gobierno de México en la materia, se está en un proceso de contratación de médicos especialistas. Finalmente, y relativo al tema de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones, se precisa que en 2021 no hubo una disminución al presupuesto, sino todo lo contrario. Se invirtieron más de 43 mil millones de pesos, siendo el presupuesto más alto en cinco años. Hasta ahí, el desmentido a Reforma y el Universal, aliados del sindicato petrolero. Pero para reafirmar esta exposición, veamos cómo cabecé el periódico Reforma el día de ayer. La nota ocho columnas dice AMLO quiere prohibir fumar en playas y estadios. El diario miente. Es falso que el presidente López Obrador lo haya propuesto. Esto más bien tiene que ver con una iniciativa del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados. De un poder diferente al Ejecutivo. Es el poder legislativo. Pero para el Universal y los adversarios, todo es culpa de AMLO. Qué bárbaros. Tenemos un selva medel fake. Aprovechan decisión de juez para confundir a la gente y atacar al Gobierno de México. Después de la decisión del juez primero de distrito en Yucatán de otorgar como medida cautelar la suspensión definitiva de la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, en medios de comunicación y en redes sociales se tomó la noticia como si se cancelara definitivamente el tramo. Cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que no era una decisión definitiva y que el Gobierno apelaría a la sentencia, en redes y medios se cuestionó al mandatario dizque por no respetar la ley. Aclaramos. El fallo del juez afecta sólo al tramo 5 sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, unos 63 kilómetros. En el resto de los 1.500 kilómetros continúan las obras de construcción del Tren Maya. La manifestación de impacto ambiental del tramo 5 sur está integrada por más de 4.000 hojas y fue elaborada por expertos con amplio prestigio nacional e internacional. Es un sólido documento científico basado en estudios geológicos de suelo ambientales y contempla posibles impactos y prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente. Además de la reforestación del equivalente de los árboles derribados por las obras y el aumento de las áreas naturales protegidas. Por lo anterior, existen suficientes elementos para superar el actual obstáculo y continuar los trabajos del Tren Maya en esa zona, para orgullo del pueblo de México. Sin embargo, personajes como Max Kaiser, Vicente Fox, Sergio Sarmiento, entre otros, publicaron la información como si la disposición del juez fuera irrevocable, lo cual no es verdad. Para finalizar, un tuit destacable, lleno de desinformación. Sergio Sarmiento publicó. El director de Fonatur, Javier May, anuncia que no va a respetar la suspensión definitiva a las obras del tramo 5 del Tren Maya. De ese tamaño es su odio. Absolutamente nadie en el gobierno de México ha declarado tal cosa. Pero el señor Sarmiento debe estar muy molesto por haber perdido privilegios o quizás sus patrones. En la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo tenemos muy claro. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Siguiente, por favor. La Silla Rota publica que la gasolina podría alcanzar 40 pesos el litro, lo cual es totalmente falso. Pero con tal de pegarle al gobierno se inventan notas falsas para meter miedo a la gente, más en tiempos electorales. Son obvios. El 26 de mayo la Silla Rota publicó una nota titulada Gasolina 40 pesos el litro, prepara tu cartera, en la que sostiene que en agosto la gasolina podría costar 40 pesos el litro de magna. Esto es completamente falso. No hay nada que indique que la gasolina alcanzará esos precios. Sólo la opinión de un supuesto experto crítico de la política energética del gobierno, quien declara que por factores externos la gasolina podría subir. Sin embargo, también reconoce que hoy pagamos menos gracias a los subsidios del IEPS de las gasolinas. Así la Silla Rota engaña a sus lectores para atizarle cada día contra el gobierno de México con la intención de crear ánima adversión en la gente. Después de este medio, Radio Fórmula y otros medios, se dedicaron a darle voz al especialista. Propagaron la nota de la gasolina, llegaría a 40 pesos en agosto, y pues son puros cuentos. La oposición se dio vuelo, como era de esperarse. Aquí vemos a la panista Mariana Gómez del Campo, diciendo que se preparen ya que después de las elecciones subirá la gasolina. También circulan videos falsificados que buscan confundir a la población al divulgar mentiras, como que se acabó el dinero para los programas sociales y las pensiones. Todo lo contrario, el gasto de los programas sociales crece en monto y extensión. Y bueno, tenemos otra de gasolinas. En su edición para Estados Unidos, la Agencia de Información Financiera Bloomberg publicó una nota con el título El subsidio a los combustibles de México está costando más que las ganancias de las exportaciones de petróleo. Y asegura que México gaste el doble en subsidiar gasolinas de lo que obtiene de la exportación de petróleo crudo. Esta información es falsa. La Secretaría de Hacienda aclaró que los cálculos de Bloomberg no son ciertos, que sobreestima el precio de las gasolinas y subestima el ingreso por exportación de petróleo crudo. Por los precios altos del petróleo en el mundo, debido a la guerra en Ucrania, Pemex está recibiendo mayores ingresos por exportación de crudo y otros derivados del petróleo. También recibirá más IVA por un mayor consumo de combustibles. Si sumamos los ingresos petroleros del gobierno federal calculados por Hacienda entre enero y abril de este año, sumarían ocho mil novecientos millones de dólares, en tanto que los subsidios a las gasolinas en esos cuatro meses apenas suman cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres millones de dólares, la mitad de los ingresos petroleros en el mismo periodo. Así vemos cómo Bloomberg no dice la verdad, pues su objetivo es cuestionar la política energética federal y defender intereses empresariales. Y bueno, vamos con la última. La política online inventa contracumbre en Estados Unidos. El 26 de mayo, el diario digital La Política Online publicó una nota falsa informando que Argentina y México organizan una contracumbre en Los Ángeles para cuestionar a Estados Unidos. Según este medio, a partir de un acuerdo entre los cancilleres de México y Argentina, se habría decidido generar una reunión alterna a la novena cumbre de las Américas, que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Según esto, se tendría contemplado invitar a los países que se les excluyó en dicha cumbre. Esta información circuló en medios argentinos, en la que afirman que en su calidad de presidente pro tempore de la CELAC, Alberto Fernández estaría convocando a una reunión con los países que no fueron invitados a la cumbre, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Todo esto es falso. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no tiene información sobre esa reunión y que México no ha sido convocado a participar en la supuesta reunión de la CELAC. Como ven, esta semana estuvo cargadita, pero hasta aquí la sección. Es cuanto, señor presidente. La Secretaría de Relaciones Exteriores La Secretaría de Relaciones Exteriores